La pone con Cheput, centro, cuidado, busca arriba, gana bien Pedro Galese. Le dio en los tobillos al árbitro, cuidado, gol. ¡Gol! Arbitro Garay, le queda a Ávila y se despachó el delantero. Irving Ávila, Sporting Cristal 3, Juan Aurich, dos, qué cosas, ¿no? Nada que hacer, el árbitro no tiene nada que ver en esto, mira, está yendo hacia la jugada, viene el rebote y Ávila, mira, yo... Ávila, lo dije, sí, Ávila era partido. Claro, quizás no de esta manera, ¿no? Pero mira cómo aprovecha, Ávila es un goleador, hace diferencia con su fútbol y mira qué tranquilidad, con qué sencillez, anote y saca provecho de este... Claro, ahora sí. Lo super que le veo a Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!